¿Estás serio? Yo, Dave, ¿estás jugando en el centro de mi, verdad? Esa pelota les ha quedado en el medio campo Iguain Lleva la pelota a zona de peligro Una acción muy, pero muy apretada Bien, manita, ok Bien, corro, corro, corro Aguántala, aguántala Bien, bien Pelota cruzada con efecto Parecía y van a generar peligro y termina la pelota en el contrario Gurkhov Se acerca zona de ataque Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Yo, Dave, ¿Quieres ir a la pelota en el centro de la pelota en el terreno? Gallardo Ok No, porque tenemos una pelota en el centro de la pelota en el centro de la pelota No, we're good, we're good No, no, we're good No, 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 tranquilo Di Dierko marcando posición Ahí al medio Dierko Cross it, cross it Ah... Good shot, good shot Oh, we gotta tell you something Nosotros estamos live right now supuestamente. ¡No, no! Actually, I'm just recording it. No, I'm not putting it live... ...nodeme, no, my YouTube whatever thing it is. ¿Sabes la banda de la broadcasting? Pero... ...y pueden... ...broadcast tu juego, ch... ...que necesitamos que te signen los favoritos... ...es un debate en R. Conversaciones... ...es un partido que tiene la pelota, ver qué puede conseguir con ella... ...saque de banda que puede dar ventaja... Pineda Gorkov Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Gallardo Pineda Se le escapó de la chimbomba Ahí, ahí Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Camila Yeah, por abajo, amigo Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Higuaín Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Bolsa con dos No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió Aquí puede haber una oportunidad Más clara que el agua La tiene, se viene solo, se viene, se viene Azul por la derecha Por no querer pagar hotel y pisar en el carro con el frío A lo que le pasó Buena pelota para afuera Es una buena pelota al área No, no le quise pagar hotel al culito Pelota con ventaja al compañero Ahí va la pelota Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Buena pelota al palo Muy buen anticipo del balón Entra el jugador y quizás tenga una Muy buen Muy buen Vamos Vamos ¡Gol! ¿Y qué podemos decir, Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto. Hemos visto un gol. La gente puede agradecerlo. I'm fine. ¿Flores? ¿Y ahora qué va a hacer el árbitro? ¿De qué tal hablamos tú? Sosa se va por afuera. ¿Oye? ¡Bonniec! ¡Brillante el gol! ¡El bonniec! ¡Va a venir esto muy fácil para el análisis! ¡En este momento del partido! ¡Y ahora han visto el bonniec de score! Sí, la verdad que esto le puede dar mucha moral. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Asistencia de... ¡Fenómeno! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Número de Seventy G! ¡La hizo bien el árbitro! ¡Oh no! ¡Uh, portero! ¡Oh, muy buen atapado del arquero! ¡Y al final de todo toda la China! Yo, Dave, play on the wing, son. I'm not playing the middle. ¡I do! ¡No lo va a perdonar! ¡Marito le saca la amarilla! ¡No es para sorprenderse! ¡Muy menesida! ¡My trade is slow! ¡Abracate Klerko! ¡This is faster! ¡No lo va a perder! ¡Bien, bien! ¡Nice! ¡Gurkov! ¡Nice, nice! ¡Bien! bueno el servicio costado en gallardo ha conseguido muy bien ese balón el medio medio pelota de cannavaro muy buena a los presidentes gallardo se jugará tres minutos más en este partido lleva la pelota zona de peligro y este llegó todo lo contrario se queda con la pelota sosa más o menos peligroso cintro pero mejor el anticipo oh we played with those yesterday oh yeah do you think i got it from costa rica yeah it looks dope i wanna i wanna get cuadrado from juventus la azul vamos con el segundo tiempo ahí la he falcado el monaco también es al medio medio a ver ahhh ahhh recupero pero se va bien para tener la pelota desde el fondo i couldn't get past gallardo nice nice le sacan el balón y se escapa el linea que levanta la bandera hay posición adelantada no había chance de gol mario lo que si no había chance que el árbitro asistente no levantara la bandera era obvio es que si no llega a levantar la bandera tenía que tener mucho problema a la vista por 6 pero como una casa dirá ah que buena carga bonnie se cruza bien para evitar que el disparo pase parece que el árbitro ha visto bien será córner el último en tocarla por defensor dale pues dale dale ahí ahhh first touch bro no 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 nunca sabe de pronto la manda bien pineda se van a ser en el 99 y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque muy bueno el robo de la pelota les queda la pelota en la mitad de la cancha se acerca y crea peligro mete el balón largo para que la jueguen mal centro que permite el anticipo defensivo se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado se le han robado fácil el otro de bonnie pasela rápido no han perdido el balón mañana esa pelota ha salido al lateral en medio nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival nice nice se queda corto pero vaya manera de sacar el pincel transporta la pelota a zona de ataque si la clava está en a uno flores hasta parece fácil con un arquero así ojo arquerito que se viene el tiro de esquina callando ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible ahí está la pelota regresando entra el jugador y quizás tenga una ahí metiendo la pelota ahí la tiene desde nuestra posición esto ha quedado clarísimo no estaba en fuera de juego Gallardo Pineda GOOOOOOOL GOLOSO todavía hay partido ah no lo den por muertos no señor no hay que bajar nunca los brazos el partido por ahora 2 a 1 se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano a buscar espacio por ahora se imponen los de atrás bien aguanta, aguanta, aguanta los de atrás pelota de Poniek Iguain Gallardo uno más y otro más y la pasa y no la regalan bien, bien, bien quizás por acá encuentre la oportunidad bien lo han parado en sesgo pelota de Poniek y Gallardo se equivocado en el traslado ah, my bad my bad se llenó el pie de fútbol vaya pelota que ha metido al medio ahí está el árbitro diciendo que es lateral bien, bien, bien se acerca, creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque se está notando la tensión en el estadio de la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo muy lindo boniac el boniac el boniac gol 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 este partido tiene un solo color y cae otro Mario me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito me parece que tenés toda la razón del mundo Fernando porque una distracción pasa lo que pasa está solo, está Spinella un gol que cae como una bocanada de oxígeno en este equipo no está muerto aún que pudo las tangas hoy en la pizarra valla festival de gol estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido medio medio ha llegado la pelota pero no puede controlarla aquí puede haber una oportunidad que bien que tocó la pelota vamos 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 man rápido vamos vamos sigue el boniac póngalo a correr bien es solo uno pero este arquero parece que buen disparo bien salvado el balón se está terminando el tiempo acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria y ahí le pega la pelota entró un gol 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 uno más para que la ventaja sea aún más clara que pelota loco imposible casi remontarla y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor pero que tengan un poco de respeto con el rival ¿no? ya les cayeron varios a los otros sí, era la guindilla que le faltaba al potre atrás atrás este gol tampoco va a significar mucho pero sí una gran goleada ahí buen balón profundo está se va a terminar el partido en los próximos seis y ah casi nos promocimos dos más dos no 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 es mi primer objetivo paso a paso que siempre la cagamos a la última Ya hemos tenido muchos dolores Yo, esos dos finales de Copa En los penales ¿Cómo? Yo, Aboniak, wake up Oh, Dave, you left Ah, ok, back up, back up Ok Oh, you play a new plus Damn Que cagado En el punto de campaña en el que nos encontramos Mario Es posible calificar este torneo ya como un éxito para este equipo Que de mantener su nivel podría no solo soñar en este ascenso tan anhelado Sino también en levantar el título al final de la campaña Ah, let's go, fellas No es posible porque el arranque de ser tan bueno Se cambia los objetivos Este equipo arrancó como para mantenerse Pero viendo que las posibilidades son mayores Hay que jugársela Say it again, say it again Ahí, ahí Ah Ah Ahí va, yo, un poquito Nice Se quedó sin recursos Aguantela, aguantela Aguantela Al medio Sí, ah Transporta la pelota a zona de ataque Y así le pega la pelota Ha estado sensacional en el arquero No va a defender esta pelota que llegará al área desde el corner Ah No division 6 I'm struggling right now Yo, yo, I was playing the club It's pushing to 5-4 In the extra, extra time I think it's going Arranca nuevamente el partido Uno a cero Fakao had to Ah Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Le saca la pelota que sigue libre Nice, nice Nice Brilla De la pelota como pasa las líneas Ah Es una gran intercepción de pelota Nice Hágalo, hágalo Buen disparo Nice Le pega Gol 1-1 Gol Y siguen subiendo Es el gol del empate El gol que iguala todo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Ah, bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Epa Este, buena La cruza Y el arqueo que mete el puño Quizás sacará algo de este centro Aguanta la vuelta Bien Grande Aguante, aguante, aguante Ah Muy bien Cortado el juego ahora Y ahora ¿Qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima Kevin James Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él Están contentos de lo que hizo Aquí puede haber una oportunidad Le sacan el balón y se escapa Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón No llega bien a la marca Y tiro libre Lleva la pelota a zona de peligro Por ahora se imponen los de atrás Solo le queda el giro Le están ganando fácil la pelota Frente al arco Toca, toca, tiki, taka No hay espacio Un regalito para la defensa Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Pierdo la pelota en peligro Y ahí le pega la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intento ¿Qué le importa? Es el peronial de salido Se acerca y crea peligro Bien parado, enorme anticipación La pelota que regresa el arquero No, no Ah Yeah Esto me está, dude De la pelota Bandera levantada No había dudas Desde acá se veía clarísimo Fuera de juego Se viene Lateral Say something James Se acerca a zona de ataque Le va pegando Despija la pelota Y se jugará desde el córner Ahí levanta el balón Alejándolo del área Buen disparo Se cruza bien Para evitar que el disparo pase Ah, loco Mala la entrega para regalarle el balón Al contrario Pelota de carnavaro Pelota de carnavaro Impresión de peligro Vamos, vamos Vamos Buena la entrada Buena la entrada La pelota sigue suelta Ola que le puede mantener la pelota y la regalan así nomás La cruza James Gol Gol El gol que le da la ventaja en el partido Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un manchete está ahí lo va a pegar ha sido un pésimo le acaban de sacar la pelota en medio pelota de carnavaro esa pelota ha salido al lateral entra el jugador y quizá tenga una se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio pelota de carnavaro falta es que pueden pasar en el suelo loco el árbitro le suma tres minutos más al partido que metió una comba bien tapado ese centro han recuperado la pelota de la mitad de la cancha amigo está nerviosa se queda corto pero vaya manera de sacar el pincel el balón está suelto Antonio ahí tiene el empate bien go vuela super puta lo agarró faustino lo agarró faustino tite tite what ese fue el que te lanzó bro lo agarró ok, vamos creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón al medio, medio ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar la tiene y está, es un zapatojo como robarle un caramelo a un niño ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota quieren abrir el campo para atacar por dentro se lo toquen todo el carro, eh qué bonitas de atacar el balón y lo que ahora se viene es un tiro de esquina pierde la pelota con el rival muy inteligente cambio de frente se acerca y crea peligro frente al arco, toca, toca, tiki, taka, no hay espacio un lado el travesaño y se fue mano, mira, i have f***er soto no, no, andres, like the defensa s***ing up y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente la pelota que se escapa por el costado y saca de manos pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota de aquel más 30 minutos le queda en el partido le sacan el baral y se escapa centro al área y busca crear peligro y pudo hacer mucho más pero eso ni de clínica para los se va por afuera se imponen muy bien los del fondo ha llegado muy bien a robar la pelota toque rápido y bien nada más que en el partido no 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 impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron con esta parada todavía hay partido pelota de cannavaro pelota de cannavaro pelota de boni ahí la producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota no se han sacado no se han sacado nada de ventaja prácticamente que manera de perder el balón no 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 es mal garrafo pelota, poli del mal pelota de diagnóstico para que vidrio pierna Esa pelota que va por la banda Obvio Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Entre zona de peligro Este club encontró a los jugadores Ahí afuera Porque parece que no se conocieron Ahí Se había quedado en el camino Pero recuperó la pelota Fue glorioso No arriesgar en los últimos minutos ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Le vamos a pegar y puede ser Clavezaño Se acerca zona de ataque Con esto rompe el empate Estadóor Estad escribiendo la última pelota La historia puede ser el del triunfo Este es uno de los goles más importantes En su carrera Este gol será definitivo En el resultado del partido Y todo estaba preparado Para ir a tiempo Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Una necesita para empatar el partido Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Tremendo dispare ¡Ah! ¡Ah! Acá lo nervio no ha traicionado Mario falla Algo que estaba muy cerca de ese gol Esto es más que un fiato Esto es una vergüenza Pero realmente no se puede fallar eso ¡Epa! ¡Esta es buena! Bueno Se ha terminado el partido Marcador final 3 a 2 Oh no, al menos lo hemos probado Bueno Mario Hemos visto un partido muy pero muy emocionante La verdad que los dos hicieron un juego muy ofensivo Super ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just lost ¿Vamos aquí? So quit No, ahí no Más sí ¡Bamen Ya no, ya quit Y perdonamos dos jugadores, no quiero estar en el juego Es casi 2 o'clock ya, f*** ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más que decir que arranque el partido Quizá por acá encuentre la oportunidad Bien abierto para meter ese balón Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Abra tiro de esquina Pelota rechazada con el puño Ahí llega el apoyo del atacante Los del fondo se imponen ahora La pelota que queda en la defensa Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Buen balón que manda al frente donde puede jugar Tres dedos ya la levanta El centro es bueno para mejor el anticipo en el fondo Se acerca y crea peligro ¿Qué te llamó? Tres de que no pasa nada No me lo mandé No me lo mandé Pero me lo mandé ¿Quién lo mandé? ¿Quién lo mandé? que no se da cuenta la barrera vaya rechazo Mario el defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota el cinto tapado queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? ahí está, regalito adelantado que lo tome y se la lleve se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano buscando espacio no consigue robar el balón y será lateral mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota le ha caído un regalito con moño y todo al pie encuentran espacio para seguir jugando se queda con la pelota después de la carga bien salvado el balón habrán preparado algo para el córner aquí puede haber una oportunidad aquí puede haber una oportunidad le ha dado muy mala la pelota y el balón que se escapa esto lo hace ahí John momento para que el árbitro tome una decisión cabezoso cabezoso y el tapador en el pato cabezoso por seis y la de cabezoso azul a la derecha azulito mete esa pelota con cariño que buen servicio muy buena es entrada y se hace con la pelota ay el pie loco apenas hubo contacto pero hay falta con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás solo tiene a uno para vencerla tiene y le va a pegar estábamos griteando el gol Marito es que es increíble lo que ha errado nunca hay que adelantarse a nada en el fútbol todo es posible hasta un gran error de este gran jugador giro libre epa este es buena se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado de nuevo que la pelota vuelve el arquero John desde la banda puedes entrar John viene y le pega hace bien el arquero se queda con ella sin el rebote ha perdido la pelota muy buena tapada de este arquero enorme la recuperación del balón ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy el balón que se escapa y tiro de esquina y la pelota que sale disparada se tuvo mucha fe marito pero tampoco hay que creerse tanto demasiado diría yo porque pegarle de esa manera y irse tan lejos del arco es imposible pelota de Cannavaro entra el jugador y quizás tenga una nice se puede venir el lateral largo separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina ahí lo ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado mira el frontazo ha hecho un esfuerzo enorme para elevarse Mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible se le escapa la pelota después de la entrada en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio la marihuana La marihuana ¿Qué pasó? No sé, tienes que discutir eso con André Quiero decir, estamos en el mismo grupo ¡Crosses! ¡Ah, Dios mío! ¡Thompson! Yo la prescordé tres veces ¡Muy buen anticipo del balón! ¡Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla! ¡Nice, nice! ¡Vamos a correr! ¡Nice! ¡Ah! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Entra lanzado al área grande Recupera la pelota de manera magistral Y si no, penal, ¿eh? ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Se van a hacer! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Se han puesto en ventaja, Mario, cuando nadie lo pensaba! ¡Así es el fútbol! ¡Cae el gol en este momento trascendental del segundo tiempo! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¿Y ahora qué hacen? ¡Ya tiene la pelota que no quima! ¡Rápido, loco! ¡Buena la entrada! ¡La pelota sigue suelta! ¡La tiene y está! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! ¡Qué bien como se juntan! ¡Giro libre! ¡Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego! ¡La perdieron! ¡Quizá por acá encuentra la oportunidad! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Pierde el balón! ¡No, me está en el cuerpo! ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! ¡Eh! ¡La está mandando al área! ¡Esa pelota se queda en la defensa! ¡Pelota afuera! ¡Córner! I'm playing on the win ahí lo dejaron sin pelota sin ganas, sin vergüenza John no sé por qué protesta el árbitro ha dicho tiro libre que se aleje y sigue el juego es una gran intercepción de pelota sí fue, sí fue aquí puede haber una oportunidad ay Dios boniac, boniac que boniac tuvo tres días para pasar la bola todo pelota en la barrera un día la paja cada vez le quedan veinte minutos el partido aquí ya András ¡epa! ¡este buena! ahí está la pelota de cualquiera se ha equivocado el traslado bien corre por la banda se viene un lateral el balón que se va de la cancha para que jueguen con las manos Thompson la pelota que se escapa por el costado y saca de manos pelota de Cannavaro ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta pase retrasado para el arquero ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden y no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empate en el partido le saca la pelota que sigue libre ahí está ahí está se fue cerca el balón pueden creerlo otro tiro de esquina más enorme el despeje que hay que verlo para creerlo lleva la pelota a zona de peligro si quiere que lo cruce si quiere que lo cruce Boniak Boniak le quedan 5 minutos al partido y solo un gol de diferencia cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota si la equivocación ha sido mutua pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos se acerca zona de ataque ese es un buen pase Cannavaro goooool lo empataron un fenómeno casi al final del partido van empatados Mario falta poco tiempo y esto continúa el empate y la pizarra por ahora 1-1 la banda la banda a este partido le están quedando 3 minutos por jugar 2-1 2-1 2-1 2-1 no habrá tiempo para la reacción goodnight fellas you guys keep playing alright next match one more one more yeah last one oh Antonio your player can be a striker now your player can be a striker now Rikotiko left it's something you should do all the time keep exploring sick and fine no 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 walk without the things for you the 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 should raise your hope in you ah do you do you know you know might so why how a a Ya, bro, ¿cómo no haces ese gol ahí? ¿Qué emoción, Fernando? ¿Entre Ecuador? Tóquela, 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 papu Bro, come mierda, esas son puras pajas, ya El balón está suelto Creo que nos adelantamos Los contarios ahora sí queman el balón Se fue, se fue Gol, golazo Mira qué empresas Debería estar cerca fuerte a ese Tenga una subida Segunda Oh, malo todo fácil